Watch me now, una vez más es el Polacan Let me see, tell me why, dice, hey, dice, hey Voy a morir si ya le muestras tú De mi vida eres la luz Te quiero pues mi mujer Dime que yo tengo que hacer El Polacan de nuevo canta, hey Ya le lleno pa' de llorar Solo recuerda como yo chamaba Eres tú quien siempre yo voy a amar Por eso de mi mente no te puedo sacar Mujer, ya le lleno pa' de llorar Tú recuerda como yo chamaba Eres tú quien siempre yo voy a amar Por eso de mi mente no te puedo sacar Mal, ya le lleno pa' de llorar Por eso de tu vida tú me querrás sacar Como un loco extraño tú me rechazas Por eso el Polacan te va a cantar Así, solo yo te quiero tu querer, tu querer Yo te juro que yo soy fiel, seré fiel Quiero aferrarme a tu piel, pues tu piel Como rellora el sol, ponerte caliente Después nos encendemos y llegamos a hacer sex Como yo te quiero nadie te podrá querer Por eso yo te quiero mi mujer Hey, ya le lleno pa' de llorar Solo recuerda como yo chamaba Eres tú quien siempre yo voy a amar Por eso de mi mente no te puedo sacar Mujer, ya le lleno pa' de llorar Solo recuerda como yo chamaba Eres tú quien siempre yo voy a amar Por eso de mi mente no te puedo sacar Eso tiene que ser pero que vengan los chicanos Este mundo compartiendo con los tragos en la mano Y celebrando porque este mundo ya es dragado Regándome a ese mundo que no cono con un poco Un mundo de alma blanca donde ninguno está loco Que no den café, quiero que den ron con coco Que hagan una carima pues de tres o cuatro metros Que nadie llore y que todos estén contentos Y que pongan mi caja en el medio de la carima Que todos los cantantes allí se piden una rima Que pongan de mi feeling en mi caja, que es lo que quiero Que sea Philly Block y quedo en relleno Que rellenen un feeling con cuatro o cinco Ay, a las doce de la noche no se te olvide la jora Quiero que lo prendan Que todos mis amigos de ahí cojan una cachada Que aguanten el segundo y me lo piden en la cara Muy funerario, quiero que parezca un concierto Que toquen todos los mejores DJ del momento Que pongan mucho rap y reggae, que no se te olvide Es mi último deseo, así que dime quién lo impide Que vayan todos los que en vida a mí me criticaron Lleguen hasta la caja y allí echen un vistazo Que miren la sonrisa que siempre estuvieron en los labios Que sepan todos, que ya los he perdonado No importa lo que hablaron, si de Dios también hablaron Me voy contento, porque nunca ensucie mis manos Que tiren muchos pum cuando mi entierro salga Que todos sepan, que apache se queda en la casa No sé si voy pa' arriba o si vaya pa' abajo De algo estoy seguro que ninguno he visitado Tuviera yo que hacerlo pa' acoger el apropiado Y asegurarme no terminar estropeado Yo sé que sigo malo, pero también he sido bueno Mucha gente dicen que quieren o que son perfectos Yo sé, no soy perfecto, mis errores que los tengo Y me arrepiento de todo el mal que he hecho Que vayan muchas motoras y que toditos resuenen Junto con los PAU, toda la gente aquí se entiere Así fue mi vida y así es que será mi muerte Funeral Eso tiene que ser pero que vengan los chicagos Todo el mundo compartiendo con un trago en la mano Y celebrando porque este mundo ya es dragado Lejando más a un mundo que no cono con un poco Un mundo de alma blanca donde ninguno está loco que no den café Quiero que den ron con coco Que hagan una carima pues de tres o cuatro metros Que nadie llore y que todos estén contentos Y que pongan mi caja en el medio de la tarima Que todos los cantantes allí se piden una rima Que pongan de mi feeling en mi caja que es lo que quiero Que sea Philly Blum y quedo en relleno Que rellenen un Philly con cuatro o cinco Ay, a las doce de la noche no se te olvide la jora Quiero que lo prendan Que todos mis amigos de ahí cojan una cachada Que aguanten el segundo y me lo piden en la cara Mi funerario, quiero que parezca un concierto Que toquen todos los mejores DJ del momento Que pongan mucho rap y reggae que no se te olvide Es mi último deseo así que dime quién lo impide Que vayan todos los que en vida a mí me criticaron Lleguen hasta la caja y allí echen un vistazo Que miren la sonrisa que se presto en los labios Que sepan todos que ya los he perdonado No importa lo que hablaron si de Dios también hablaron Me voy contento porque nunca ensucié mis manos Que tiene mucho puf cuando mi entierro salga Que todos sepan que apache se queda en la casa No sé si voy para arriba o si vaya para abajo De algo estoy seguro que ninguno he visitado Tendiera yo que hacerlo para coger el apropiado Y asegurarme no terminar estropeado Yo sé que sigo malo pero también he sido bueno Mucha gente dicen que quieren o que son perfectos Yo sé no soy perfecto a mis errores que los tengo Y me arrepiento de todo el mal que he hecho Que vaya mucha motor aquí que todo y te resuene Y junto con los PAU toda la gente aquí se entiere Así fue mi vida y así es que será mi muerte ¡Ah!